Las rapiñas en locales gastronómicos de Maldonado lamentablemente continúan. En la noche del domingo le tocó al comercio oasis del centro de la capital departamental. La modalidad fue la misma que en hechos anteriores. Dos individuos ingresaron a los tiros para intimidar exigiendo dinero. Afortunadamente no hirieron a nadie, pero la situación preocupa porque el perjuicio es grande. Los delincuentes escaparon en moto y dejaron el birrodado abandonado a pocas cuadras del lugar. A este robo hay que sumarle otro hecho grave ocurrido a una cuadra del local mencionado. Una mujer detuvo la marcha del auto en el que viajaba, en un semáforo en rojo. En ese momento se le acercaron dos delincuentes y amenazándola con un arma de fuego la obligaron a bajar y se llevaron el auto. Este vehículo fue encontrado más tarde por la policía, abandonado y con las llaves puestas. Los investigadores especulan que puede tratarse de las mismas personas.